Pues vamos a dar un paseo hasta Soho y Greenwich. El Soho era una antigua zona industrial abandonada, la cual renació en los años 70 con la llegada de artistas atraídos por los bajos alquileres. El resto es historia. El Soho se transformó en el barrio bohemio de Nueva York, gracias a sus galerías de arte, talleres de artesanos y restaurantes. Aunque seamos sinceros, si visitas el Soho, donde te vas a parar es en sus tiendas. Aquí en Pijin Max podéis encontrar verdaderas ganas. ¿Cuánto vale este? 100 dólares. 100 dólares, o sea, unos 85 euros. Madre mía, la tienda de Patagonia. Me he metido en líos. Vamos a gastar dinero. ¡Chin, chin, chin! Pues viajeros, me llevo esta gorra. Soy un gastador. Gastador de esta marca. Me encanta para la montaña. Me han llamado la atención porque no se puede grabar dentro. Y a ver, que te calles. He grabado de todas formas. Y joder. Sí, sí, sí. Como dice mi amigo Ruslan, hemos venido a gastar dinero. Aquí encontráis en el Soho, en el suelo, el metro. Mapa del metro. Y aquí, no sé si es en el 100 o en el 102, es donde se grabó la famosísima película de Ghost. Acabamos nada. Ya acabé de ver el Soho, que son literalmente dos, tres calles. Se ve muy rápido. Y ahora vamos a Greenwich, que es uno de los lugares donde se desarrolló la contracultura de Estados Unidos en los 60. Aquí me queda eso de contracultura, eh. Parece que es hasta lo que significa. Y donde se rodaron dos de las series más icónicas. Icónicas, sin ninguna duda. Sexo en Nueva York y Friends. Así que vamos, para allá. Ya estamos viajeros en Greenwich. Y este es el Café Ha, que es donde empieza a tocar, ahí le veis, Jimi Hendrix. Y esta calle es una de las mejores para comer, porque está lleno de restaurantes. Tiene un poco pinta cutre, pero se come bien, yo creo. Bueno, no hemos comido, así que ahora lo diré. Este es un bar donde muchos famosos comediantes han comenzado su carrera. Pues aquí estamos. Viajes de maestro pasta en Greenwich. Vamos a poner hasta arriba. De primera, viajeros, eh. Nos han tratado de lujo, el camarero era de Cartagena de Indias, majísimo. Y los cocineros italianos. Hemos comido muy bien. Y encima ahora, pues ya lo veis. Here comes this. Me cago en la leche, sí. Digo que sale el sol y de repente se mete. Pero sí, tenemos solecito. Sol solito, caliéntame un poquito. Y ahora que ha salido el sol, vemos que teníamos enfrente el Empire State. No os asustéis cuando vayáis por la calle y veáis algunos pájaros que van ahí gritando y pegando voces. Porque sí, hay mucha gente aquí rarita, como al parque que vamos, que ahora mismo estoy viendo ahí a cuatro bultos sospechosos. Pero bueno, no te hacen nada. Aquí veis a los Bobby Fischer. Hay gente ahí que te reta, que te reta jugar al ajedrez. Es a los malotes del parque, pero que juegan al ajedrez. Me encanta, me encanta. Este de aquí, viajeros, es el apartamento de Fimi. De la serie de frances. Pues viajeros, aquí lo tenemos, el apartamento de Fimi, una de mis series favoritas. ¡Suscríbete al canal! Bueno, total, que este es un parque donde empezó el movimiento gay de Nueva York. Y ese apartamento de ahí es el de Carrie Bradshaw, de Sexson, Nueva York. Porque los que vivan ahora ahí tienen que estar hasta las narices de ver a turistas haciéndose selfies. Porque es que además es igual que el resto de la calle, o sea... Pero bueno, yo estuve aquí.